Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. 7 y 35 de la mañana, a esta hora nos acompaña Fernando Vigil, el expresidente de la Comisión de Desarrollo Integral Logístico Multimodal. Buenos días, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días por la oportunidad. Pues el día de hoy queremos presentar el Foro Logístico de APD que es organizado por el Capítulo de Colón y su Comisión de Desarrollo Integral Logístico Multimodal de APD Nacional. Licenciado, este foro logístico, ¿de qué trata? ¿Qué invitados van a tener? ¿Cómo es la logística del mismo? Mira, el título del foro es Logística Panameña, una realidad con mucho futuro. Y más que nada, pues está orientado a ver qué tenemos hoy y cuáles son nuestras perspectivas hacia futuro, ¿no? Bueno, nosotros nos sentimos honrados de poder llevar a cabo este importante evento en la región de Colón. Y el propósito, pues, es proporcionar la plataforma dinámica para el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas, permitiendo a todos los participantes debatir y colaborar en búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta la logística panameña. Ahora... Sí, con relación a la otra pregunta que me hacías acerca de los temas y los expositores, te puedo decir que vamos a abordar temas críticos que son fundamentales para el desarrollo y la innovación en el sector logístico de nuestro país. Estos temas, te puedo decir que uno muy importante es el tapón del Darién, el aprovechamiento del agua como un recurso vital para impulsar nuestro sector logístico, la relevancia histórica y actual del canal seco y sus componentes en la logística global y la importancia crucial de la educación y la formación de capital humano para el crecimiento sostenido del sector. Este evento, ¿dónde se va a estar desarrollando? ¿Va a ser abierto al público? ¿Pueden asistir otras personas? ¿O se va a estar transmitiendo en vivo para que obviamente se preste atención a lo que allí se está desarrollando? Está completamente abierto al público. Obviamente hay que inscribirse en el foro. Son limitadas las participaciones porque obviamente hay una limitación de espacio. lo vamos a estar desarrollando en Colón, en las instalaciones de SS Amarín Meet en Manzanillo. Está abierto a todos, así que los insto a inscribirse. Pues vamos a tener panelistas de muy, muy alto nivel, entre los cuales les puedo mencionar rápidamente al licenciado Fausto Arroyo, director principal del CAF, al ingeniero Alberto Alemán Subieta, Juan Antonio Ducroet, está Marisabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, Juan Carlos Croston, que es director de marketing de SS Amarín Meet, entre muchos otros. Así que a los asistentes realmente les recomiendo que se inscriban, porque van a poder llevarse información valiosa para hacer sus propias conclusiones ante estos temas que son tan cruciales para nuestra logística nacional. Ahora, usted mencionó obviamente la lista de temas, son sensitivos todos los temas importantes en nuestro país, pero ¿cuál es el propósito de este foro? O sea, después del evento, la información que allí se recaba, lo que allí se conversa, ¿qué se hace con esta información? Mira, normalmente en APEDE lo que queremos es transferir conocimientos, ideas y después de cada uno de los foros que se hace, se hace como una minuta de ese foro y esa información es transferida a través de nuestras redes para ser compartida con el país realmente y muy importante pues entregárselas también a nuestro gobierno para que tomen en cuenta esas informaciones valiosas a la hora de toma de decisiones. En eventos anteriores, en otros años, ¿cuál ha sido esa retroactividad, la información que ha salido allí ha servido para manejar obviamente situaciones dentro de nuestro país y resolucionar también problemas? Sí, mira, APEDE y cada una de sus comisiones, por lo general, estamos en constante comunicación con las autoridades, siempre damos esos espacios para poder generar diálogos con las autoridades, empresa privada y autoridades, pues de esta forma es que podemos realmente transferir esas valencias que tenemos como empresa privada y también cosas que afectan al panameño de APEDE. Entonces, siempre estos espacios son buenos para eso y de hecho en este foro vamos a tener a algunas autoridades que van a estar presentes, algunos son invitados y expositores, otros van a estar solamente como invitados y oyentes, pero básicamente es eso, generar ese intercambio y sí, la información que nosotros logramos generar y recabar estoy seguro que es utilizada de la mejor manera por parte de nuestras autoridades. Ahora, lo invito para que nos dé a conocer entonces en dónde se deben inscribir las personas interesadas y que reitere entonces la fecha y lugar de este evento. Ok, ya le confirmo, hay un, o sea, pueden utilizar las redes de APEDE definitivamente en cualquiera de nuestras redes para su inscripción, pero les voy a dar el teléfono que es un celular en el cual pueden tener el contacto directo con las inscripciones, el 6379-2799, repito, 6379-2799, o pueden escribir a apd.colon.com, arroba apd.org, o en nuestras redes sociales apd.org o apd.colon. Bien, excelente, muchísimas gracias entonces a Fernando Vigil, presidente de la Comisión de Desarrollo Integral Logístico Multimodal de APEDE, que van a estar realizando entonces este foro logístico el próximo jueves 18 de julio en la provincia de Colón. Que tenga excelente día, muchísimas gracias. Gracias, gracias por el espacio, hasta luego. Ya regresamos con más información.